¡Suscríbete al canal! Amplía tu espacio vital. ¡Suscríbete al canal! Amplía tu espacio vital. Amplía tu espacio vital. Amplía tu espacio vital. ¿El domingo dónde habéis estado o dónde hemos estado? Pues el domingo hemos estado en la primera carrera Prado Rey, que era la octava del circuito Chorco y hemos estado allí con Uriel. Bueno, con Uriel y muchísima gente, 150 valientes, que según el día que estaba lloviendo se acercaron hasta allí y hay que darle las gracias. ¿Quieres ver el resumen? ¿Quieres ver las entrevistas? Vamos para allá. Pues venga. Pues amigos, aquí estamos donde nuestro amigo Josín, en Mucho Mueble. Os vamos a decir lo que tiene. Salones, sofás, mesas y sillas, dormitorios, baños, armarios, canapés, juveniles, decoración, sofás, cama, colchones, auxiliares. ¿Qué más se puede pedir, Alicia? Pues nada, todo lo tenemos aquí, en Mucho Mueble. Si queréis amoblar la casa de arriba a abajo, solo tenéis que venir a preguntar aquí. Muy bien. Y hay un viaje, ¿no? Comprando. Comprando un cheslón, podéis ganar un viaje. Así que solo tenéis que venir aquí a preguntar al Polígono Industrial de Trabajo del Camino. Y ahora, amigos, desde aquí, desde Mucho Mueble, damos paso al reportaje de Prado Rey. ¡Let's go! Mucho Mueble, gran exposición de muebles en Trabajo del Camino. Dormitorios matrimoniales, dormitorios juveniles, sofás, colchones, canapés. Todo tipo de muebles para el hogar, con todos los estilos, medidas y colores. Mucho Mueble, transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 18 meses, tan solo presentando el DNI. Contamos con ofertas y regalos durante todo el año, como descuentos especiales y noches de hotel. Muebles a precio de fábrica. Mucho Mueble, polígono de Trabajo del Camino, junto a Porcelanosa. Bueno, amigos, y hemos llegado aquí a Prado Rey. Octava carrera del circuito Chorco, primera carrera en Prado Rey. Y todo pinta muy bien, David, ha dejado de llover por fin. Menos mal, porque cuando llegamos no hacía más que llover. Pero mira, tenemos ahí a Jorge, que yo creo que es el máximo favorito. Tenemos a Alex de Ponferrada, que ha venido. Y a Guillermo García, que está un poquitín lesionado, pero que tiene que mantener ahí el primer puesto de la clasificación. Y en chicas que están Johanna y Laura. Sí, y bueno, también Cristina, la hemos visto. Las tres primeras y yo creo que queden igual que siempre. Primera, segunda y tercera. Muy bien, pues nada, vamos a ver a quién nos encontramos por ahí, David. Sí, con protagonistas ya, venga. Estamos con la representación de Peña Corada y City Hall. Bueno, Edgar, vamos allá. ¿Cómo estás hoy? A mí me pillas, tengo que ir a City Hall, ok, ok, siempre ok. Sabías que iba a llover y ya te traías la gorrina para que no te escurra el agua por ahí. Hombre, claro, claro. Y me faltaron los manguitos. Los manguitos. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien, bien, bien. La verdad que aquí, viendo el tiempo, a ver qué pasa. Bueno, cada día venís más y más los naranjitos. Intentaremos ser poquitos a pocos un poco más. Bueno, ¿qué tal por el Paramount? Entranéis mucho, me han dicho. Todos los días salimos. A ti me suena tu cara de algo, además a muchas carreras de Circuito Chorco, ¿no? A menos de las que me gustaría. Bueno, dicen que hay un río chulo por ahí. ¿Vais a pasar por ahí por el punto que hay al lado? Hay que pasar por el río. Por el medio, por el medio. Bueno, ¿qué tal se pinta la carrera de kilómetros? ¿Corta o bien? Eh, un poco corta. Bueno, pues nada, la próxima de Circuito Chorco va a ser un poco más larga, solo para morrarnos, ¿vale? Mucha suerte, chicos, gracias. Gracias. Estamos con Óscar y con Edu. ¿Estáis en todas también, no? Bueno, las que podemos. En todas, en todas, no, pero bueno, en unas cuantas. En unas cuantas sí que estamos. Bueno, dicen que hay alguna cuesta, un riachuelo de kilómetros 200. Edu, ¿cómo va eso? Bien, pues cuidado a disfrutarla, no lesionarte y bueno, ya pasa la mañana, que no nos mojemos mucho. Pero mira qué día. O sea, horrible el día. Esperemos que no llueva más, pero bueno, a ver, a ver cómo lo pasamos. Y hay mucha cuesta, me han dicho. O sea, que... Y un riachuelo. Y un riachuelo. Bueno, no sé. ¿Te gusta nadar? Sí. J al cubo. José, José Luis y Juan. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Del poke. Del equipo de Teleno. ¿Fuéis en casa? ¿Conocéis el recorrido? No, para nada, porque es el primer año y Uriel no nos ha querido decir tampoco nada, o sea que... Este Uriel nos tiene alguna sorpresa por ahí en el recorrido, no sé si sabéis algo. Pues no te extrañes, porque con lo que según es Uriel, algo hay, ¿eh? A lo mejor es un zorro, un rebeco de esos, yo que tú sabes. Estamos con Santiago Merino, que es de los mayores protagonistas que hay en la categoría veteranos, ¿verdad? De veteranos, veteranos B, de más de 50. ¿Has visto algo del recorrido ya? Parece que hay una subida larga, de un kilómetro y medio. O sea, que con... Llegar, ahí hay que llegar fuerte, sí. Manolo, hoy te has puesto la gorra, la camiseta y a correr. ¿Tú de dónde eres? Soy de la carrera, pero bueno... Oye, me parece que tienes algo de afición por ahí, ¿eh? Sí, soy de la casa, entonces, tío, claro... Bueno, mira aquellas chicas, enfócalas, enfócalas. Ese es el grupo de fans, ¿qué hay que hacer para tener un grupo de fans así, hombre? Nada, un equipo como el Telenos. Estamos con mi amigo Guillermo de Fisorama, que estás a goles y no me han contado, ¿no? Bueno, llevo todo el año. Ahora habrá que poner un poquito de mi parte para ver si me recupero. Estamos con Sole, ¿qué tal vez encuentras para correr hoy? Bueno, la verdad que la gente que viene corre mucho, pero acabando la carrera, bien. Día muy bueno. Bien, bien, con lluvia mejor todavía. Cuanto más barro, mejor. Estamos con la familia de Racing León, todos guapos de blanco y verde. ¿Quién nos ha hecho estas equipaciones tan monas? Pues el entrenador, los colores del club y nada, a lucirlas. Oye, cada día sois más en vuestro club, ¿no? Hay que ir a mejor, hombre, cada día más. Eso es así. Jonathan, ¿qué tan buenas son las carreras del Chorco que vienes desde allá arriba de Pamplona hasta aquí a correr? Sí, sí, estoy encantado de competir en León, en la ciudad, y a disfrutar, que hace buen tiempo. Bueno, a Joana la vamos a entrevistar luego, que es de las máximas protagonistas hoy aquí, que estará disputándose el oro con Laura. No sabemos si... Oye, ¿tú apuestas por Joana o por quién apuesta? Hombre, sin dudarlo, sin dudarlo, sin dudarlo. Ya vi la cara de Laura cuando vio a Joana, y ya vi que iba a ser la segunda y la primera Joana. Luis, que está mano a mano con Juan, entrenador de Chorco y Royal Cross, pero como es joven, y a los jóvenes les gusta salir, ayer saliste y hoy viene Paco con las rebajas. A ver, a ver si consigo acabar, porque con el respeto que me han dicho que en el 7, igual ahí lo echamos todo, porque no sé, no sé. Primera carrera de Prado Rey y octava carrera de Circuito Chorco. Ahí vemos a los cuatro protagonistas que ya se ponen en cabeza. 150 participantes a parar de llover. Suerte para todos. Acaban de dar la salida en la carrera de Prado Rey, y mientras vienen que hacen un poco de fresquillo, que mejor que ir a tomar un café, David. ¿Pero café de quién? Hombre, está clarísimo, café de canelas, el mejor café del mundo. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas. Bueno, Fisioclínicas tiene sucursales en toda la provincia, y estamos aquí en la sucursal de Prado Rey, en el sechamifín que te ha puesto Javi Pérez de los Rieta, Diego. Como, ¿qué tal esta casa? Que dicen los niños que es guapa, te han dicho. Sí, eso me han dicho, pero bueno, aquí estamos, que no nos mojamos, podemos trabajar bien. David, ¿has corrido? ¿Qué tal te ha ido la carrera? Bueno, es una carrera muy exigente, pero bueno, es una carrera que me viene bien a mí, por la dificultad que hay, muchas subidas, muchas bajadas, toboganes. Estoy entrenando muy fuerte. De hecho, gracias a la máquina de Fisioclínicas, el biotraje ha adelgazado 10 kilos, y estoy más fuerte de las piernas. Diego lo puede comprobar que me está llevando. Y bueno, ahora sufre un poquitín de lo que es el cuádriceps y… ¿Cómo se llama esto, Diego? Bueno, ¿qué le estás tratando? ¿Qué problemas normalmente suele tener David, Diego? Cuéntanos. Estamos cargando aquí una pequeña sobrecarga en el adductor, debido a la complejidad del terreno, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Bueno, ¿qué le recomiendas a David que haga para que no sufra de adductores? Bueno, pues ahora vamos a dar un masaje, luego estiraremos un poco el adductor, y yo creo que se encontrará mucho mejor. ¿Y ejercicios para fortalecer esa zona? Bueno, pues ahora que fortalecer toda la zona de las piernas, sobre todo adductor, abdominales… Vamos a trabajar todo mucho. O sea, que en casa tiene que hacer abdominales o algo de gimnasio, ¿le recomiendas? Sí, un trabajo completo de miembro inferior y abdominales, espalda… Algo completo. Pues nada, muchísimas gracias, Diego. Bueno, Fisio Clínicas os espera nuevamente en Paseo de Salamanca, ¿verdad? Eso es, en Paseo de Salamanca número 89, ahí estamos. Bueno, y en el resto de carreras de Circuito Chorco y en el biotraje que yo también me lo estoy dando, así que a ver cómo me deja, José. Eso es, ayer nos vemos. Venga, gracias. Gracias a vosotros. Y ahí vemos a Jorge Manuel Pérez, primer clasificado en esta octava carrera de Circuito Chorco. Prado Rey, con un tiempo de 34-45. Está como un auténtico toro. Ahí vemos a Jorge de la Ume. Ahí está, Álex Martínez, segundo clasificado, 35-21. Enhorabuena para el Berciano. Ahí vemos cómo se chocan. Y aquí, el de Deporte Chorco, el del baile de la escoba. Nuestro amigo Alberto González, tercer clasificado. Siempre lo dedica ahí al cielo, 35-36. Enhorabuena para los tres, unas máquinas. Ahí vemos el podio de esta carrera Prado Rey. Ahí está Guille, cuarto clasificado, 36-40. Enhorabuena para Guille, que ahora está una lesión. Así está ahí dando el do de pecho. Tres primeros clasificados en nuestra carrera de Prado Rey. Aquí tenemos el podio. Enhorabuena, Jorge. Me han contado aquí, veis ahí, un mano a mano. Pero al final, ¿has podido con Álex? Ahí, al final, se me pegó un poco en el 6. Luego, en la cuesta del 7 al 9, que es una cuesta larga, le recuperé y le podré dejar un poquito. Y bien, al final, bien. Contento. ¿Te ha parecido duro el circuito de hoy? Bueno, duro ha sido un cuanto. Y, bueno, más duro lo han hecho mis rivales, tanto Alberto como Jorge. Yo, según venía, mi única opción era en el tramo llano tirar a Jorge y sacarle el máximo espacio posible, porque ahora mismo no estoy yo para subir cuestas de estas características. Y Jorge, ante estos circuitos, ahora mismo es intratable. Y, bueno, si me descuido, Alberto, que también está intratable, me da caña. Y, Alberto, ¿has entrado ahí poquito de Álex Martínez? Sí, la verdad que he salido un poco reservón, ¿no? He salido tranquilo, venía un poco cargado de patas después de toda la semana. Y a partir del kilómetro 4 me he venido un poco arriba y he dicho, venga, hay que tirarse para adelante. Y la verdad que he recortado bastante. Nuestro amigo Gabela, 38-25 para él. Enhorabuena para el del carrero de la Robla. Lo he encontrado estupendamente. La verdad es que estoy en un momento de forma que no creía que iba a estar. Y aunque la última rampa es dura, la he afrontado como Dios manda porque había regulado el resto de la carrera. Joana, nuestra amiga del Racing León, con un tiempo de 42-0-13. Enhorabuena, Joana. Segunda clasificada, Laura Sánchez Fiderafita, con un tiempo de 42-39. Enhorabuena, Laura. Tercer clasificada, Cristina Vega, con un tiempo de 43-49. Enhorabuena, Cristina. Joana, da igual que sea para arriba, bajo, llano. Ahí te vemos entrando a la primera en todas las carreras. ¿Cómo es esto que comes? ¿Qué tal goles? Hombre, lentejas. Como todos. Bueno, entrabas haciendo así con la cabeza, no, 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 mal, mal, mal. ¿Qué te pasa, hombre? Muy dura, principalmente para nosotros que somos de pista y que venimos ahora de hacer competiciones cortas. Entonces se ha hecho muy larga y muy dura. Me parece una carrera muy bonita, muy rápida y, bueno, aunque el tiempo la acompaña, muy divertido. Bien, pero muy duro. Los dos últimos kilómetros, el último no, pero el penúltimo. Y el antepenúltimo, muy duro. Bueno, Loren y Mabel, que nos están esperando a esos corredores que han estado hoy aquí en Prado Rey. Les están dando un bollo, ¿verdad? ¿Qué más hay en la bolsa de corredor, Loren? Hay acuarios y caldo aneto. Y luego tenemos aquí frutina que les viene muy bien después del esfuerzo, ¿verdad? Que tiene mucha agua. Melón y sandía. Exacto. Y bueno, yo decía que no he corrido, pero que el pollo preñate tiene muy buena pinta. ¿Habrá alguno de sobra para mí? Uno a uno, venga. Venga, pues muchísimas... Está calentín, ¿verdad? Estamos con Uriel, el organizador de esta carrera de Prado Rey, primera edición. ¿Qué valoración podemos hacer? Pues yo creo que una valoración positiva. La gente ha quedado muy contenta con el circuito. Ha sido, yo creo, la prueba de la provincia que más nivel ha habido entre chicas y chicos. Yo me he quedado un poco sorprendido porque coincidieran Álex, Guille, Mediavilla, Fermín, Jorge, en pocas pruebas coinciden por el calendario, al haber acabado la temporada, pues mira, ha sido un éxito. Y aparte del circuito, ¿les ha encantado a todos? Sí, el circuito es un circuito... Yo aquí al principio había pensado hacer una carrera de asfalto, había hablado con Tomás, pero digo, en esta zona, ¿cómo vamos a hacer asfalto? Hay que meter caminos, monte y que la gente lo vea y se divierta. Yo creo que la gente ha marchado muy contenta. Muy bien, gracias, Uriel. Nada, gracias a vosotros. Bueno, amigos, qué mejor despedida que debajo de los huevos del toro. Desde aquí, desde Prado Rey. Alicia, ¿quién tiene más huevos así a peso, el toro o yo? Bueno, imagino que el toro, David, así a simple vista. Bueno, impresionante la carrera, lo único la lluvia, pero por lo demás está la gente encantada, ¿no? Sí, a todo el mundo le ha gustado mucho el recorrido, la lluvia también le gusta mucho a la gente, el barro les encanta, así que yo creo que no ha podido salir mejor. Así que nada, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Te parece? Vamos a Casa Estrella a conocer a Pablo Campos, ¿eh? ¿Te parece? Y vamos a ver qué nos cuenta Vicentín también, la terraza. Venga, pues vamos a esta Casa Estrella con Pablo Campos. ¡Let's go! Vives Bici, Robles Bicicletas. En la calle Juan Madrazo podréis encontrar bicis de todas las disciplinas, carretera, montaña, paseo, niño... Mención importante a nuestro taller, donde ofrecemos un amplio servicio de mantenimiento de todas las marcas y modelos, una completa línea de ropa ciclista, accesorios de todo tipo y un amplio surtido de repuestos completan nuestra extensa oferta. Seguimos con vosotros desde 1942. Vives Bici, Robles Bicicletas. Hola amigos, estamos aquí en Casa Estrella, donde Vicentín, un día más. Y hoy vamos a comer con Pablo Campos, que todos lo conoceréis porque está muy relacionado con el deporte, ¿verdad? Sí, ¿qué tal Alicia? Muy buenas tardes. Bueno, ¿conocías Casa Estrella? Pues sí, mira, me trae muchos recuerdos porque buena parte de mi infancia, cuando salí a cenar con mi familia, ha tenido lugar en esta zona, en Villa Obispo. Pues si te parece, vamos a recordar tu infancia, que siempre trae unas buenas sensaciones. ¿Te parece? A ver qué nos da Vicentín de comer. Perfecto, muy bien. Vamos allá. Bueno, pues nada, vamos con el cofre, que decías tú, que siempre preguntas tú, pero hoy hay cambio de rol. De todas las carreras que has disputado, ¿con cuál te quedas y por qué? Mira, me quedo con la de Astorga, con los 10 kilómetros de Astorga, porque fue la primera que corrí. Yo llevo corriendo 3-4 años de manera casi casual y me lo pasé tan bien y me quedaron tantas ganas de repetir que a los 15 días, 3 semanas, fui a la media maratón de Maravillas de Obrego y fue ahí cuando dije no vuelvo a correr nada más. ¿Siempre has sido aficionado al deporte? Sí, por afición, por devoción y ahora por profesión. Y tengo la suerte de dedicarme a eso, a la radio y al deporte. ¿Hace cuánto has cambiado las zapatillas de baloncesto por las de running? Estuve alternando 3 o 4 años, eran prácticamente los dos deportes que hacía, running y baloncesto. Y me venía tan mal para las rodillas que prácticamente tuve que elegir y desde hace un año me he apartado el baloncesto y estoy permanentemente enganchado al running. ¿Animarías a la gente a participar el próximo año en la carrera Santiago contra el cáncer? Se lo recomiendo a todo el mundo, lo que pasa es que alguien de la organización que me esté escuchando me dice te voy a matar porque es que no hay más capacidad para albergar a más gente. ¿Qué aporta el deporte a tu vida para dedicarte a ello profesionalmente y como hobby? Yo creo que es salud, aunque haya gente que piense lo contrario. Para mí me ha aportado siempre salud, bienestar y yo es que no entiendo mi vida sin dedicarme al deporte. ¿Cómo y dónde estará Pablo Campos de aquí en 20 años? Bueno, pues no me importaría estar en un sitio como este, comiendo en esta buena compañía, seguir trabajando en lo que me gusta, ojalá que sea en mi casa, que es la cadena SER. Yo siempre he estado en la cadena SER cuando empecé a hacer prácticas, cuando tuve mi primer contrato y siempre en Radio León. Y siempre, ojalá que sea ligado al deporte. Bueno Pablo, ya estamos aquí con Vicente, que me parece que aquí la que sobra soy yo, porque vosotros ya os conocíais desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues hombre, ya hace que nos conocemos, yo creo que desde que éramos pequeños, que ya jugamos allá afuera, allá en la calle, hace ya 90 y tantos años, por lo menos. No, siempre recuerdo, es que lo que te decía antes, que es la familia Ceci, Estrella, José, Vicentín, sus hermanos pequeños, los que han ido viniendo, siempre lo recuerdo como algo muy agradable, porque era un rato de diversión, de buen comer y de estar prácticamente en familia. Muy bien, bueno, pues invitamos a todo el mundo a que si han estado como Pablo de pequeños, que vengan a recordar la infancia que decimos y si no, a quien quiera conocerlo, aquí que se come súper bien y luego en el chilao las copinas y el café. Sí, ahora ya a partir del verano, ahora ya empezamos otra vez ya con la terraza y con el chilao y a ver si empieza a hacer buen tiempo, porque como sea este verano, ni terraza, ni chilao, ni nada. Estaba acordando yo ahora del arroz con menudos, o sea, yo creo que no lo hace nadie igual. Hoy lo he echado de menos en la comida. Hoy porque habéis comido de menú y habéis comido los platos de menú, pero bueno, es una de las cosas que a él le gusta mucho y sobre todo a su padre, el arroz con los menudillos de pollo de gorra que hacía mi abuela. Bueno, nos despedimos desde aquí, desde Casa Estrella, con dos buenos amigos, desde la terraza hasta el próximo programa. Y de la Saucony, Triun 11, a 99 euros, seguimos con los mejores precios, nos vamos a ir de boda. Alicia quiere ir de boda, no se casa ella, pero se casa una amiga. ¿Dónde tienes que ir antes para ir bien guapa? ¿A dónde hay que ir? Pues vamos a Balneápolis, nuestro amigo Javi, a que nos ponga todo así. O sea, que allí te ponen guapa una hora antes o dos horas antes de la boda. Exactamente, te maquillan, te ponen perfecto para que estés radiante. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos hasta allí, Balneápolis. Bueno amigos, hoy nos hemos venido otra vez hasta Balneápolis. El otro día Javi nos explicaba todos los servicios de spa que teníamos aquí en Balneápolis, como de esto la fuente, pero hoy estamos con Paki. Buenos días, Paki. Buenos días. Bueno, y Paki nos va a hablar de un pack de novias, porque aparte de servicios de spa, también tenéis servicios de estética. Y vamos a hablar en concreto del pack de novias, porque ahora hay mucha gente que se casa y tenéis mucha demanda, ¿verdad? Sí, no, y es verdad, y ahora mismo nos están preguntando todas tanto para qué tienen que hacer ellas para ese día estar relucientes. Entonces nosotros siempre les vamos diciendo, pues, paso a paso, para que ellas no se pongan nerviosas, que necesitan. Entonces dos meses antes les informamos que deberían de hacerse un tratamiento facial, donde le quitaríamos todo lo que lleva acumulado durante el invierno. Y ya conforme van pasando los meses hasta la fecha, pues, concretamos una manicura y pedicura. Luego también le hacemos el enmaltado permanente en manos y pies. Y concretamente hoy, por ejemplo, le estoy haciendo la prueba a la novia, que es lo que se suele hacer un par de meses antes. Luego también habría que hacerle un peeling corporal, que es lo que se suele hacer para, bueno, sobre todo para la boda, que la piel se le vea más sedosa, también enfocándolo al viaje de novios, porque van a tomar el sol, casi todas, entonces para que esa piel esté preparada para recibir ese sol. Y ahora en concreto a nuestra amiga Ana, que no la hemos saludado. ¿Qué tal, Ana? Bien. Bueno, en concreto a Ana la queda un poquito para casarse. ¿Y qué la estás haciendo hoy, Paki? Pues le voy a hacer la prueba de novia, que como su nombre dice, es una prueba para ver si ella se ve bien, si no se ve bien, se la repito, hasta que ella diga, me encanta, me veo espectacular, creo que esto es como quiero ir yo el día de mi boda. Bueno, Paki, pues para todas esas personas, esas novias que quieran venir a preguntarte alguna duda o simplemente a contratarlo, ¿a dónde se pueden acercar? Aquí, al Espada, en Neápolis, en calle Modesto de la Fuente, número 3. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Paki. A ti. Enhorabuena, Ana, que disfrutes de tu día. Gracias. Y ahora nos vamos a ir hasta Arhuacón, una entrevista que le hicimos la pasada semana a nuestros amigos. ¿Qué es Arhuacón? Arhuacón es una empresa que te coge el escombro, te lo recicla para hacer carriles bici, si tienes que tirar algo, una casa, cualquier cosa, te pone ahí el contenedor de escombros de tu casa, para todo lo que quieras en un aspecto, ahí está Arhuacón. Pues vamos a ver la entrevista, vamos allá. A parte de todo lo que hablábamos el otro día, tenemos aquí madera. Sí, esta es una máquina que la usamos para triturar la madera que nos entra en las instalaciones, para hacer, reducirla, para luego, para alimentar calderas de astilla y demás. Aquí esto de los derribos, toda la madera se pasa para esta máquina. Para aquí, para reutilizarla también. ¿Qué vemos aquí atrás de Dionisio? Pues material reciclado. ¿Con eso ya se hace el asfalto? Sí, se hace una base para luego hacer un firme en condiciones y que no se cuartee, que siga, que haga un buen firme. Recordar a todos nuestros amigos de Correis Vivir, que es la única planta que hay en el EO, y que a la gente, yo por ejemplo, ahora que voy a tener una casa en el pueblo, todo ese escombro lo puedo traer para aquí, que no me vais a cobrar nada, ¿no? No, al particular se le recoge pequeñas cantidades para que no lo estén tirando por ahí, como han sido los casos, porque no se lo recepcionaba. Nosotros se lo recepcionamos siempre siendo menor de 300 kilos. Pues nada, todos nuestros amigos de Correis Vivir, si tenéis alguna casa que queréis tirar o tal, ya sabéis que el escombro para aquí, para Arguecón. Pues muchas gracias a los dos. Igualmente. Gracias a todos. Bueno, y ahora os vamos a dejar con la agenda, las próximas carreras. Pero ya sabéis que en la patrocina, ¿no? Divervacaciones, Gran Vía de San Marcos 19. Y aprovechando que está aquí nuestro amigo Efren, de Sena de Luna. Muy buenas. Efren, ¿qué estás haciendo ahí con Tomás? Eh, buenos días. Pues estamos preparando el tercer cross del Ayuntamiento Sena de Luna. Bueno, ¿cuándo va a ser? Pues va a ser el día 10 de agosto. Van a ser 10 kilómetros, 200 metros este año concretamente, pero un kilómetro menos de subida. Muy bien, muchas gracias Efren. A vosotros. Os dejamos con las carreras, amigos. El 20 de julio, tercera carrera San Esteban de Brazuelo. El 10 de agosto, tercer cross de montaña Sena de Luna. Tu agencia de viajes, Divervacaciones. Aquí estamos con Nuria en Gran Vía de San Marcos. ¿Cómo está, Nuria? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues nada, deciros solo que los que no hayáis venido a reservar vuestras vacaciones, por aquí, Nuria. Claro, que como siempre recordaros que estamos de 10 de la mañana a 9 de la noche, interrumpidamente. Viniendo de parte de Correjo y Deportes Chorco tienen un descuento adicional. Eso es, y nosotros le buscaremos el mejor precio más el descuento por venir de parte tuya. Muy bien, nos decías semanas anteriores que las mejores ofertas o la gente donde iba era la costa. Sí, lo que se está viendo es que, a ver, los niños se han acabado el colegio y la gente reserva, sobre todo, en la costa de la península, en nuestras costas. Y sobre todo, pues que eligen también en la semana tener parques temáticos cerca para ir, bueno, aparta hoteles porque están más cómodos para estar más holgados, digamos, en la habitación, bueno. Muy bien, ¿y si queremos ir fuera de España? Tenemos aquí Túnez. Bueno, cualquier sitio es bueno. Ya ha entrado el verano, como estamos en julio, pues sería mirar calidad-precio, que es lo que nos merece la pena y lo que le apetece a la gente. O sea, que de verdad que no dejen de preguntar. ¿Y ese cartel Disneyland? Pues Disneyland, como siempre, está de moda, pero bueno, es verdad que es un desastre. Es un destino mucho para comuniones, entonces es como regalo para los niños de comunión. Pero vamos, que es un sitio estupendísimo para ir con los niños a cualquier edad, incluso para nosotros. Deciros que ha habido mucho bulo con salidas desde León. Deciros que solo hay Palma de Mallorca y Gran Canarias y que es a partir del 21 de julio. Muchas gracias, Nuria. Gracias a vosotros. Bueno, yo creo que mejor despedida que junto a las gafas de Adidas. Ahora que hace sol hay que venir a buscar unas buenas gafas para protegernos y salir a correr en condiciones. Tú ya las tienes, aparte me parece que tienen hasta un poquitín de aquí para una espumilla para el sudor, ¿no? Exactamente, estas rositas aquí que tienen una espuma protectora para que el sol no te escurra en los ojos. Nada, perfectas, me van. Muy bien, el próximo domingo no hay carrera, pero haremos alguna ruta, ¿no? Sí, alguna sorpresilla tenemos ahí preparada. Bueno, pues que paséis feliz semana, amigos. Ya sabéis que correr es vivir. Y el martes, aquí en la 8, a la misma hora, los locos del running. Los de siempre. Gracias, amigos. ¡Hasta la próxima!